y tengo estos sujetadores ahorita que me llegaron de muñequitas ya estamos empezando a meter navideña ay mira que hermosura nos van a presentar una para que vean recuerden que por hoy era el talento mexicano es como si fuera una frazadita pero de sábana ahorita que se viene el frío estas caen perfectísimo lo que tenemos de plus en esta sábana es que no despinta así la tallen, la metan en lavadora, no despinta, se queda igual no les va a manchar sus otras cobijas, no les va a manchar el colchón están perfectas, así sea el color que sea por ejemplo tipo de este color que ya viene un azul intenso que es un súper azul intenso, no manchan o sea, son estas que son como de microfibra, vean secan muy bien la verdad y tienen muchos diseños muy bonitos miren aquí están color rosita, naranja, verde, azulito, color lila hola hola mis queridísimos amigos reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos aquí en Blancos Olivia queremos presentarles todo lo que les están presentando para el hogar está hermoso, recuerden les presenta todo lo que son las redes sociales los números de teléfono, los horarios para que ustedes puedan venir y también les dejamos lo que es la tarjetita nos encontramos en República de Guatemala número 141 nos acercamos bien para toda la información y estamos muy cerca de lo que es la calle de Circunvalación nos comentan que esta es la callecita de San Marcos la que sigue es la avenida de Circunvalación para los que vienen de acá de Sonora o de la Merced se pueden bajar en el mercado de Mixcalco entran y van a encontrar toda su publicidad en la parte de arriba Blancos Olivia también para los que vienen por Metrobús recuerden esta de aquí es la callecita de Manuel Doblado de este lado encuentran lo que es la parada Mixcalco también se pueden bajar por la parada de Teatro del Pueblo y para las personas que viajan en Metro recuerden que pueden bajarse también en Zócalo y en la parte de atrás van a buscar lo que es la calle del Carmen la calle del Carmen lo saca a esta que es la de Mixcalco o lo saca a la calle del Metrobús y ya ustedes van a buscar el mercado de Mixcalco es un poquito más retirado por parte de lo que es el Metro pero van a encontrar toda su publicidad para que ustedes puedan ver todo lo que les están presentando así es que vamos a pasar para que nos puedan mostrar los precios y todos los diseños que les presentan ¿Quién nos va a atender? Hola, yo soy Griselda y ahorita les voy a enseñar todos los lo que tenemos las sábanas, cortinas, almohadas todos los productos que se encuentran en la tienda ahorita se los voy a mostrar entonces si quieren empezamos de este lado me parece bien acá miren vamos a empezar por la partecita de afuera y ya después nos metemos empezamos con esta cortina que se llama We Pure la tenemos ahorita en cuatro colores en esta ahorita les estoy exhibiendo solamente tres pero la otra, el otro color es como un poquito más beigecito entre el doradito y el blanco es el otro tono bien, aquí les voy a enseñar en gris para que la chequen esta tiene su forro miren, aquí está y lo que trae esta cortina es que vean o sea, vean el detalle obviamente viene bordada trae transparencia trae las florecitas el diseño cambia evidentemente depende del color de la cortina miren, acá por ejemplo tenemos estas que son como otro tipo de flores esta es en dorada se ven bonitos los bordados ajá y esta es en blanca luce muy bonito la tela brilla mucho la verdad esta es de tres de ancho por dos veinte de largo vean acá está grande aquí está chequenla bien todas como vean todas traen forro y todas traen los dos o sea, las dos cortinas las dos piezas ajá los dos pliegos las traen viene este y viene este así es como viene completa quinientos noventa esta la tengo en quinientos noventa pesos precio mayoreo a partir de cuántas piezas ya es precio de mayoreo ya este ya es ahorita precio de mayoreo así se lleven una, dos, tres, las que sean este es el precio de mayoreo vénganse para acá de este lado las frazadas ahorita se las voy a mostrar tenemos la frazada normal miren que es tamaño matrimonial que la tenemos estampada en ciento cincuenta pesos ahorita se las voy a mostrar un poquito más a detalle allá adentro porque tengo más tenemos esta toalla ahorita para bebé miren en sesenta pesitos son de estas que son como de microfibra vean secan muy bien la verdad y tienen muchos diseños muy bonitos miren aquí está en color rosita naranja verde azulito color lila y solamente en sesenta pesitos está bonito y los diseños están bonitos están muy bonitos acá cojines miren aquí están ya tienen el relleno estos los tengo en noventa y nueve pesitos para que los vean me van a llegar obviamente más colores ya saben que todo lo que nos va llegando lo vamos subiendo a la red social que es en facebook y por acá de este lado vengan tengo ahorita cortina de baño económica en cincuenta pesos tengo muchos modelos miren si los pueden ver aquí tengo aquí como de bolitas vean tengo en azul tengo acá arriba de burbujas tengo en verde tengo acá miren bastantes diseños muchos diseños ahora sí que vengan estas si no se las puedo mostrar porque pues evidentemente por higiene no las podemos abrir pero muy bonitas las cortinas tengo ahorita acá también fundas para almohada el par de estas fundas las tengo en cuarenta y cinco pesos miren el par completo ajá el par tengo acá arriba muchos colores las tengo lisas las tengo estampadas y estas de felpa que son nuevas las tengo en sesenta y cinco pesos ay se ven súper calientitas para que ya se viene ya se viene lo frío ahora sí miren aquí están le quedan a las almohadas también grandes como ven están calientitas la funda aquí está para meterlo y viene el par también las tengo ahorita en beige café como en colorcito de oso teddy en fuchsia me van a seguir llegando también más colores ya saben y vamos a empezar si quieren de este lado con las sábanas y ahorita les empiezo a mostrar como todas las cortinas recuerden fabricantes directos sí 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 miren aquí tengo por ejemplo la sábana económica individual aquí está miren la tengo en muchísimos estampados ahorita se las voy a mostrar también les voy a sacar esta vean lo que tenemos de este plus en esta sábana es que no despinta así la tallen la metan en lavadora no despinta se queda igual no les va a manchar sus otras cobijas no les va a manchar el colchón están perfectas así sea el color que sea por ejemplo tipo de este color que ya viene un azul intenso que es un súper azul intenso no manchan o sea la que sea se los firmo que no manchan la tela viene muy buena no despinta esta la tengo en cuatro tamaños la tengo en individual en matrimonial y en queen size y king size que son las grandes las muestro por ejemplo esta individual la tengo en 120 pesos acá está la matrimonial la tengo en 130 pesos la queen size que es la que está acá la tengo en 160 pesos y la king size la tengo en 180 pesos están hermosos los colores exacto vienen muy bien vienen ya saben la sábana de cajón la sábana plana y con las fundas de almohada entonces estas están muy buenas se van rápido y tengo sábana hotelera ahorita se las voy a mostrar miren que son las de este lado ajá sábana hotelera la tengo lisa y la tengo estampada estas también me salen buenísimas la verdad es que la gente se las lleva mucho la sábana individual la tengo en 180 ahorita se las muestro la sábana queen size la tengo en 240 la sábana king size en 260 y la matrimonial que es la que más se lleva a toda la gente 200 pesitos todos estos colores todos estos colores los tengo los tengo también en estampados miren acá tengo king size pura king size para que vean en lisa todos estos colores desde los colores pasteles hasta los colores más fuertes me preguntaban antes mucho por blanca blanca también tengo oscuras tengo negra también tengo porque luego me preguntan por negra roja para navidad vayan haciéndose este sí de comprarlas porque que creen que en navidad las rojas se me agotan la sábana roja se me va se me va hay que ser la compra ya porque empieza a volar todo el producto ajá y tengo sábanas obviamente de una mejor calidad que son las que están acá que son las sábanas de mil ochocientos hilos evidentemente mira si quieres tocar aquí esta es la telita son frescas este lo que tiene de plus es que estas cuando hace frío son calientitas y cuando hace calor son muy frescas o sea la tela se adecua como muy bien a la temperatura ajá estas las tengo por ejemplo sábana individual la tengo en trescientos veinte pesos la sábana matrimonial trescientos cincuenta pesos y la king size la tengo en cuatrocientos veinte pesos está bien el precio aquí chéquenlas esta también viene con su sábana plana la sábana de cajón y las fundas de almohada está hermosa ahorita vamos a pasar para la sábana polar aquí están mire sábana polar que son las que son este tipo de sábanas que son como si fueran frazaditas o sea te estás poniendo como una frazada pero de sábana la individual la tengo en doscientos sesenta pesos matrimonial las tengo en trescientos pesos y king size trescientos noventa que son las que están ahí en la esquinita las tengo lisas las tengo también estampadas pero chequenlas ahorita se las voy a mostrar todos los colores están bonitos miren nos van a presentar una para que vean recuerden aquí voy a el talento mexicano es como si fuera una frazadita pero de sábana ahorita que se viene el frío estas caen perfectísimo y las de franela ahorita se las enseño miren estas las tengo de este lado que ahorita tengo la sábana de franela individual que es la que está acá igual también sábana plana sábana de cajón y fundas y esa la tengo en doscientos sesenta pesos y la de acá la tengo la matrimonial miren mírense para acá un poquito para atrás de este lado la tengo en trescientos pesos acá está miren aquí están sábana de franela miren para que vean muy bonita la franela bien a gusto para que las chequen ahorita esas son las sábanas que ahorita estamos manejando y vamos a regresarnos para acá para las frazadas que les iba a mostrar miren aquí están frazadas de ciento cincuenta pesos de colores tamaño matrimonial las tengo así como en azulitas las tengo en gris en qué otro color miren también las tengo como para niños en lila como en verdecito menta aquí las tengo en azul rey acá de hecho pueden ver una de conejitos digo de conejitos de ositos exhibida aquí está exhibida vean qué bonita es esta sí es cierto está bonita y son de ositos este es el tamaño de la franela digo ahorita está doblada pero es tamaño matrimonial miren chequen así es grande es grandecita entonces funcionan perfecto y también tengo la frazada que brille en la oscuridad esa la tengo en ciento setenta pesos miren les voy a mostrar esta de acá esta es como de unas aditas aquí están bien qué pasa es también tamaño matrimonial ciento setenta pesos qué pasa con esta frazada hay que ponerla al sol para que se cargue entonces si quieren que brille en la noche hay que ponerla tener un ratito en el sol que le dé bien la luz se carga todo lo que viene así como de este colorcito miren como un tipo amarillito es lo que pinta es lo que pinta entonces se carga con la luz y en la noche la oscuridad esto ya brilla se ve bonito y se ven muy bonitas exactamente esas también las tengo ciento setenta tengo varios modelos tengo miren de fútbol tengo acá como de otros balones también o sea para niña y para niña las tengo ahora sí que ya ajá como ustedes lo quieran este la que quieran llevarse tengo colcha corrugada ciento cuarenta y cinco pesos estas colchitas son súper delgaditas se las muestro para el día cuando hace calor para el calorcito porque también hay gente que aunque haga frío no sabe dormir como tan tapado miren estas colchitas son así tamaño matrimonial nada más manejo vean son delgaditas como una sabanita pero la verdad es que lucen bien mucha gente que tiene como hoteles o que tiene como airbnb's por ejemplo las usan como para adornar la cama entonces nada más las ponen como por encimita y la verdad es que se ven muy bien y los colores también están muy bonitos y tengo muchos colores tengo en rosa azul rojo verde morado de colores incluso amarillo miren aquí están las tengo como de colores entonces ahora sí que no hay falla bastante variedad que nos están presentando para todos y vamos a empezar con cortinas entonces ahorita ya estamos empezando a meter navideña ay vean que hermosura 390 pesos de lino bordada miren 3 de ancho por 220 de largo aquí está con sus pinos ahorita estamos ya empezando a meter navidad para que se vaya anticipando y vayan viendo si las compran ya saben que después se acaban los modelos pero también después nos van a seguir llegando ya nuevos modelos cosas diferentes ahorita nada más para darles una probadita de lo que va a venir porque esto es lo que va a estar llegando ajá 390 pesos trae su forro y ya saben es el par o sea vienen las dos son hermosos porque los bordados vienen bien detallados muy bonitos los tipos de arbolitos los copos de nieve todo aquí lo pueden ver están muy bonitas las cortinas miren es hermosa y ahora olimpias esta cortina es olimpia grande miren aquí está 220 pesos tengo también las chicas ahorita se las muestro esta no trae forro esta es nada más así este lisita la tengo en muchísimos colores igual 3 de ancho por 220 de largo y tengo las chiquitas mira que son estas de acá las olimpias son de 170 pesos las chiquitas todos estos colores que están acá miren bastantes colores en gris en café en rosa pueden hacer el conjunto de la grande y la chica y les quedarían súper bien esta mide 2 de ancho por unos 50 de largo no está tan chiquita si tan chiquita tan chiquita pero está más o menos como estas las de acá de la cocina y también tenemos bastante válida las cortinas de cocina estas las tengo en 105 pesos muchísimos modelos colores llamativos ya saben esta también igual 3 no 2 de ancho vean por unos 50 de largo están chiquitas y bueno acá de este lado tenemos otras de lino bordado que son como estas de flores estas si son de 3 de ancho por 220 de largo está hermosa 390 tengo esta que se llama dolly de tulipanes que miren también esta trae forro está 350 pesos vean la tengo evidentemente en más colores y con el color usualmente cambia también la flor dependiendo ahora así que ya el color que ustedes busquen ajá ya checan 350 350 3 de ancho por 230 de largo un poquito más grande y vean esta hermosina esta por ejemplo se llama princesa miren aquí está obviamente cambia si la tela es diferente la tela de hecho es hasta más gruesa es más pesada esta la tengo de 3 de ancho por 220 de largo si está más pesadita vean el bordado el tipo de tela es diferente esta la tengo en 700 pesos y es por el bordado es lo que les digo o sea el bordado y todo cambia es diferente esta también creo que la tengo en otros dos colores y tengo estos sujetadores ahorita que me llegaron de muñequitas tengo en 80 el par miren aquí están todos los colores que tengo se ven muy bonitas para la fiesta mexicana ahorita me llegaron en mexicanas entonces se ven bien padres como que quedan muy bonitas para ahorita lo que se viene del 15 de septiembre se ven muy muy bonitas y los colores también en caso de que las quieras normales también están preciosos y ahorita tengo promoción como se ha vendido mucho de la soñare todas las almohadas de acá arriba de la soñare tengo dos pares de almohadas o sea cuatro almohadas por 550 pesos y un par en 300 pesos entonces pues obviamente les conviene llevarse las dos verdad esa es ahorita la promoción que tenemos en las almohadas de soñare para que lo chequen y ya ustedes vayan viendo cuántos paquetes quieren o si nada más quieren uno esta toalla que me acaba de llegar miren 180 pesos baño completo de una de las grandes muy grande vean gruesa toca la tela mira está pesadita están muy de muy buena calidad ahorita estas toallas me acaban de llegar y esta la tengo en 180 pesos todos estos colores aprovechen ahorita que hay todos los colores para que los vean muy buena pesadita seca está grande tapa muy bien el cuerpo estas toallas están perfectas ahorita y el precio también está muy bien porque por 180 no las encuentran no creo que las vayan a encontrar cubresala el cubresala lo tengo ahorita en 390 pesos miren lo pueden ver aquí ahorita tengo estos colores como los ven acá ya saben que los cubresala son los que tienen 3 piezas viene para el sillón grande el sillón mediano y el sillón chiquito es como si fuera una manta una sábana y trae unos resortes que se le ponen abajo del asiento bueno del sillón para acomodarlo y que se atoren ahorita nada más tengo estos ya luego me van a resurtir otros colores y también el protector que ahorita creo que no lo tengo pero si nos van a llegar perfecto y que más ah vénganse para acá acá también miren esta cortina y acá 280 pesos esta chiquita esta es de 3 de ancho por 2 de largo son un poquito más chiquitas esta la tengo en 280 pesos en muchísimos colores ahorita se las muestro tengo también ah miren las que les mostré la olimpia en morada ya pero aquí está en rosa es como un rosita más pastel y lo que hace mucha gente como estas cortinas no traen forro le meten atrás cortinas traslúcidas entonces miren o las meten en medio o las meten detrás ahora sí que como sea para que se haga como el conjunto y no se vea nada más la cortina así muy sola ajá estas las tengo también en más colores ahorita se las muestro del otro lado miren de las olimpia tengo azul tengo morada tengo blanca tengo amarilla tengo verde tengo muchísimos tonos de esa cortina acá linos bordadas que es como la que les enseñé amarilla pero de otro color miren azul y trae también las agarraderas igual de frida esas también me van a seguir llegando miren aquí están ajá y es las agarraderas de fridita 80 pesos el par acuerden también están hermosísimas esta cortina miren que se llama Marcela y brilla bastante bonito la tengo en 435 pesos igual 3 de ancho por 220 de largo estas también me dicen que luego las pueden usar como navideñas sí saben o sea igual a la gente que no le gusta exacto como que el arbolito que el santa claus miren estas parecen hasta como unas esferitas exacto o sea literal se las pueden poner también para navidad y sin problema combinan muy bonito aquí está acá ahorita tengo almohada económica miren que son como estas de colores y las blancas 180 pesos el par también salen muy buenas las tengo en color ahorita como duraznillo morado acá lila acá las tengo como en un color salmón en blancas y ese está el par en 180 pesos está muy bien la cortina de arriba se llama Florencia esa la tengo en 120 pesos y es la chiquita es igual de 2 de ancho por unos 50 de largo como las de la cocina que vieron de ese tamaño miren acá está esa la tengo también en muchísimos colores y tengo aquí la grande que es de 170 pesos esta la tengo de 3 de ancho por 2 de largo miren aquí también ya saben pueden hacer sus combinaciones que si es más chiquita con la más grande igual tenemos los colores como muy similares entonces para que ustedes vayan viendo exacto se pueden hacer como muy bien las combinaciones y acá ahorita tengo navideño de este color vean el bordado navideño es un color un poquito más sobrio todo este como en beige como en cafecitos miren las campanitas las nochebuenas aquí está acá tengo unos de velas miren con estrellitas vean las terminaciones las terminaciones son las que se ven más bonitas exactamente acá está Santa Claus con muñequitos de nieve y copos de nieve esta la tengo en 390 pesos y es de 3 de ancho por 2.30 de largo está más larguita aquí para que la chequen acá tengo otras campanas miren también se ve hermoso campanas así y tengo una de puras nochebuenas que cae como si fuera una cascadita miren ahora sí que ahorita tengo estos modelos chequenlos ustedes vayan viendo lo que les gusta si van a ir apartando para que vayan viendo porque se acaban muy muy rápido estas si vuelan entonces para que chequen acá al ladito tengo ahorita estos caminos de mesa también ya los empezamos a sacar 250 pesos este es el 3D pero nos van a llegar muchísimos más nos van a llegar que no son en 3D nos van a llegar más baratos o sea ya saben ustedes se van a dar cuenta en la página de Facebook que vayamos subiendo como todos los productos y ahí van a ver todo lo que va llegando muy bonitos estos también se acaban muy rápido para que chequen y tapete navideño 100 pesos está bien el precio tapete navideño ahorita 100 pesos muchos modelos para que ustedes vayan checando que es como de qué color van a poner ahora la navidad todo eso ya ustedes lo van viendo y pues ahorita ya empezamos a meter como todo esto de la navidad está hermoso muy bonito todo lo que les están ofreciendo así es que hay que apurarse para hacer la compra porque se empieza a acabar y luego nos comentan es que fuimos y ya no había porque se acaba rápido si se acaban hay que checarlos rápido si miren ahora vamos acá de este lado para enseñarles las otras cortinas que faltan acá de este lado tenemos muchísima variedad está hermoso todo lo que les presenta y lo más importante el precio bien acá tenemos por ejemplo esta cortina que se llama minimal chica aquí está esta la tengo también de 2 de ancho por unos 50 de largo esta la tengo en muchísimas formas o sea de muchísimos colores muchísimas formas ahora sí que ya ustedes lo chequen en la página de facebook porque tengo muchas que rojas que verdes que hay rojas con flores que verdes con bolitas o sea muchos muchos tonos ahora sí que ya es cuestión de que ustedes lo chequen bien tengo esta gris que está muy bonita por ejemplo también con las florecitas blancas esta no trae forro esta es solamente lisa así nada más como para ponerla estas hasta podría decir que llegan a ser un poquito desechables porque la puedes estar cambiando a cada rato 120 pesos y la vas cambiando cuando ya te aburro un color pues le pones otra esta cortina traslúcida como las que les enseñé ya 180 pesos 3 de ancho por 220 de largo la tengo en negra la tengo en roja todos los colores que nos están comentando la tengo como en amarillita la tengo como en beige bueno crema yo creo más la tengo en blanca en azul y en gris para poder hacer las combinaciones para poder hacer las combinaciones que ustedes quieran esta cortina luce muchísimo con otras cortinas hasta incluso solita también luce muchísimo muy bonita y tengo ahorita este tipo blackout nada más ahorita tengo estos dos tonos obviamente me van a seguir llegando pero esta ahorita la tengo en 300 pesos ya saben que de arriba son como los aritos y esta la tengo de 3 de ancho por 260 de largo esta está larguísima miren y nada más como comentario yo la tengo la he lavado y la verdad sigue como nueva sí la verdad la calidad de la tela está muy bien estas están muy buenas la verdad que sí están muy bonitas y lucen muchísimo por los aritos que tienen arriba quedan muy muy bonitas entonces ahora sí que ya saben ustedes nos van diciendo nos pueden mandar mensaje pueden mandarnos un whatsapp entonces nosotros ya vamos diciendo nos pueden hablar para hacerles paquetes para envíos ahora sí que ya lo que ustedes necesiten hacemos envíos a toda la república el envío lo pagan ustedes nosotros les decimos por ejemplo cuánto es el peso a dónde va les cotizamos y ya ustedes lo pagan y nosotros se los enviamos también este tenemos todos los pagos con tarjeta transferencias efectivo todos los pagos que ustedes nos quieran venir a aldear nosotros se los aceptamos horarios de la tienda horarios de la tienda esta tienda abre de lunes a domingo pero de lunes a sábado es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos es de 11 a 5 tenemos videollamada sí 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 de hecho nos pueden hacer videollamadas por si ustedes no alcanzan a ver cómo en el video o quieren como acercamiento de alguna cortina nos pueden hacer una videollamada nosotros les enseñamos bien el producto que se van a llevar que no venga mal que esté bien hecho se los guardamos y ustedes se los llevan incluso si viven aquí en la república se puede hacer envío a base de Didi o de Uber este también igual corre por cuenta de ustedes pero se los llevan ese mismo día a su casa ahora sí que ya es como ustedes quieran o también este también hacemos luego envíos con los camiones de aquí que van de repente como a ciertos estados ustedes nos avisan en qué camión a qué hora sale nosotros llevamos el paquete y también se los envían hasta pues a dónde llega el camión ahora sí que ya lo recogen está excelente todo lo que nos presentan redes sociales tenemos Facebook si tenemos Facebook que se llama Blancos Olivia este también TikTok igual se llama Blancos Olivia este Instagram también todas las redes sociales se llaman igual Blancos Olivia y pues pero la que está más activa es Facebook entonces cualquier cosa cualquier duda cualquier este producto que quieran ver que llega nuevo en Facebook todo en Facebook este lo subimos todo el tiempo estamos a cada rato actualizando todo yo diría que diario más o menos hay veces que hacemos dos publicaciones por día entonces para que vayan checando todo lo que nos llega y cualquier duda o cualquier comentario por Facebook o por WhatsApp o que quieran hacer la compra rápido en ese momento pueden hacerla claro que sí muchísimas gracias ¿quién nos atendió? Griselda este mucho muchas gracias por ponerme atención y bueno estamos a sus órdenes el día que quieran venir o por ya saben las redes sociales perfecto muchísimas gracias también los invitamos a que se suscriban al canal y los dejamos con todo este contenido y nos vemos en nuestro próximo videito les dejamos todas las redes sociales para que ustedes puedan comunicarse bye